muy buenos días hola ya llegamos a fortaleza acabamos de aparcar ahí y vamos a recorrer un poquito hace un calor está pegando está pegando en general dejamos la camioneta acá en medio de unas manzanas con edificios muy muy altos parece aparentemente la zona parece segura parece buena y nada estamos a pie no estamos a 10 minutos de la playa y nada vamos a empezar el día nos llevó más o menos 45 minutos llegar hasta donde estábamos si como se llamaba praiña desde praiña nos llevó 45 minutos así que ya ni siquiera grabamos el camino vinimos directo a tiro fijo vamos a dar una vueltita y a ver qué nos ofrece fortaleza tenemos ganas ya saben que las ciudades de vez en cuando nos gusta y vamos a ver qué tiene que tiene fortaleza aparte de ser la capital de seara es la cuarta ciudad por población de brasil está sao paulo río de janeiro brasilia y de cuarto fortaleza que se pelea el puesto con salvador de bahía de hecho en el vídeo de salvador dijimos que era la cuarta salvador y nos dejaron en comentarios que no que ya no que no estaba fortaleza están ahí que se van quitando el puesto no dependiendo del año 2 millones y medio de habitantes casa mira que agua celeste súper apetecible me metí ahora así de cabeza vamos y atención al arenal porque veníamos aquí en la costanera que por cierto es súper moderna si esta nueva está estrenar y veníamos en la costanera bueno ver a domar para los brasileros y decíamos que arenal tiene o sea si venís con mucho calor y te aprieta hasta que llegas al agua te derretí si hay muchísima arena bastante ancha si lo cual está bien hay espacio para tumbarse y todo lo que quieras bueno está vistosa no la costanera esta está muy linda no la costanera check the mic and make sure it sound right boy y esta zona en la que estamos ahora es praia mansa donde empezamos allí atrás era praia de irasema y detrás de esos edificios está la otra playa que es praia do futuro que no vamos a llegar ahora hasta allí bueno con esta yo creo que es suficiente gigante estamos caminando acá el rayo del sol y pensando ya más en el coquito que nos vamos a pedir porque necesitamos algo fresco es que no hay sombras no hay no hay estas palmeras aún tienen que crecer se nota que el paseo es es nuevo no porque hay un montón de palmeras pero todavía pequeñitas es inaudible jajaja mecánica un montón pero te apuesto a que en cinco minutos se te seca Sí, seguro. Se me va a ir la crema, eso sí. ¡Qué fresquito se te ve! No sé por qué no haces lo mismo. Porque tengo un metro de cabellera. ¿Y qué? Y no me apetece peinarla. Y tras un largo paseo, llegamos hasta un mercado dos peixes, donde es posible comprar y saborear allí mismo todo tipo de productos del mar bien fresquiños. Me gusta el concepto. Es como que te sientas y pides el producto fresco de aquí del mercado y te lo preparan. ¿No? Qué buena. Creo yo, ¿eh? No lo sé, vamos a investigar un poco. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Bueno, llegamos al mercado central, que está acá en la zona centro de Fortaleza. Y es una especie de shopping, al menos en cuanto a la estructura. Pero tipo feria. O sea, está concentrando un montón de puestitos de artesanías, de souvenirs. Bueno, se ve de todo. Hasta huele a comida. Hay un montón de cosas acá concentradas. Y nada, vamos a echar un vistazo a ver qué hay. No creo que compremos nada porque no tenemos lugar donde meterlo. Ni dinero en el bolsillo. Ni dinero tampoco que despilfarrar. Pero se ve muy guapo, ¿eh? Mirá, mirá para allá. Toda la cantidad de puestitos que hay. Bien chiquititos, como si fuera una feria. Pero dentro de un recinto muy grande. Bueno, muy completito el mercado. Hay de todo. Muy colorido. Sí. Hay incluso para comer, lugares para comer. Todo tipo de souvenirs. Todo lo que quieras. Camisetas truchas de fútbol. Todo. Pimientas, especias, cosas de esas. Sí, recorritos. Castañas de caju. De todo. Y la comida huele bien, ¿eh? Está tentando. Así que vamos a seguir rajando de acá. Vamos a ver si continuamos. Pero es verdad que está tonta el calor, ¿eh? Está lodo. Compramos un agua grande bien congelada porque... Atonta. Bueno, ya dejamos el mercado. Nos vamos a acercar acá, que están dos pasos pegadito la catedral. Que, por cierto, apenas llegamos a la zona, no sé a vos. Pero a mí, ¿qué fue la primera imagen que me vino? Ah, sí. Gante. A mí con esta imagen de la catedral me vinieron a la mente los edificios de Gante. Sí. Cerca del puente. ¿Cómo se llamaba donde te equivocas y todo en el video? ¿San Miguel? No. El puente de San Miguel. Puente de San Miguel. Creo que sí. ¿Se parece, verdad? Se da un aire a la arquitectura. Vamos por ahí y se las mostramos. Pero está re linda. Y está pegadita. Mirá, acá está el mercado. Y así, ¡web! Ahí está la catedral. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos acá matando un poquito el calor. Unas casquillas. Aquí le llaman casquillas al cucurucho. Al cono, ¿no? Al cucurucho. Cucurucho. ¿Y cuánto salió? Tres reales cada uno. Tres reales cada uno, que serían como 50, 60 céntimos. Está muy bien. Estamos buscando el teatro. Así que, a ver si lo encontramos. Y lo encontramos. Nos referimos al Teatro José de Alencar. Punto de interés turístico y cultural de la ciudad de Fortaleza. Bueno, el tema fue que ahora mismo hay visitas escolares y tienen agendada toda la tarde para el interior del teatro. O sea que, ¿nada? ¿Nos permitieron entrar para visitar el exterior? Sí. Tiene como varias zonas el teatro. Tiene como varias zonas el teatro. Los datos que tenemos, que no son muchos, es que es de 1910 el teatro y tiene como varios anexos. Aparte de eso, el nombre viene de José de Alencar, que es un importante dramaturgo político, abogado de todo, del siglo XIX. Una figura importante dentro del romanticismo de Brasil, que de hecho hasta tenía una letra en la Academia Brasileira de las Letras. Lo que viene siendo la Real Academia, la RAE, pero de Brasil, digamos. Que tienen sillas también, ¿no? Por las letras. Todo recto desde el teatro. Llegamos a esta plaza, donde está la Pinoteca de Fortaleza, ahí de ese lado. Y aquí de este lado tenemos un complejo cultural. Supongo que será un lugar para exposiciones culturales y eventos y este tipo de cosas. Vamos a ver si podemos entrar, que creo que tiene un patio interior. Bueno, ya nos estamos enterando un poquitito más de qué va esto. Es como un complejo cultural que abarca unos 67.000 metros cuadrados. Y digamos que está compuesto por distintas estructuras, distintos centros. Acá te pone, la Pinacoteca do Ceará, está aquí. También la Estación de las Artes, el Museo Ferroviario, el Mercado Alimentace y el Centro de Diseño. Todo con programación gratuita. Eso dice ahí. Eso dice. No tenemos tiempo a comprobarlo, pero pinta bien, la verdad. Muy bien, muy bien. Bueno, sí, que más chulo que montaron aquí para conciertos y todo ese tipo de cosas, ¿no? La gente en las mesitas, ahí con la calma. Está increíble. Está muy guay el ambiente. Sí. Súper guay. Me encanta. Está genial. Claro, seguro que era una antigua estación de tren y la remodelaron para hacer este centro cultural. Y ahora hacen exposiciones. Qué bueno. Me gustó, ¿eh? Me gustó, me gustó. Estábamos charlando ahora con Aye que la pena de vivir viajando, vivir en movimiento es que ves estas cosas, ¿no? De un lugar en concreto, que puede ser el complejo cultural aquí. Y ves la programación, pero realmente no te podés quedar a ningún evento que haya. Así que vos ves que hay vida acá, que hay cosas para hacer, pero vos tenés que seguir ruta. Así que, bueno, está bien saber que acá hay movimiento y que hay cositas para hacer. Claro, y también se puede revisar la programación antes de venir para planear tu visita acorde a ello. Sí. ¿No? Para los días que estés aquí, mirar si hay alguna exposición que te interese. Pero la verdad, se nota que hay bastante oferta cultural, por lo menos acorde al tamaño de la ciudad también. Sí, estamos hablando de la cuarta ciudad de Brasil. Que es gigante, es verdad. Es normal que tengan tanta actividad cultural. Sí. 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 Muy lindo, mira ahora con la puesta de sol entra una luz súper bonita y las casas de abajo mira qué chulas los edificios Otro de los puntos que ver aquí en Fortaleza es este centro cultural Dragao de Omar que es como su nombre indica un centro cultural en el que tiene un teatro, una biblioteca, tiene un planetario también, un curioso, hacen distintas exposiciones y el nombre viene de Francisco José de Nascimento que hablamos de él en Canoa Quebrada porque nació en Canoa Quebrada, no sé si te acuerdas, que es una de las personas que participó en la abolición de la esclavitud aquí en el estado de Ceará, que fue el primer estado en abolir la esclavitud de Brasil Y por eso a Ceará le llaman Terra da Luz porque fue el primer estado en acabar con la esclavitud Chau. Bueno, pues volvimos al paseo, ahora se ve mucho más ambiente, se nota que bajó el sol y la gente ya puede salir y pasear, no antes que estábamos solos. En la sartén estábamos solos. Y ahora se llenó también de puestecitos, típicos de artesanías, de souvenirs, de hamburguesas, de esas cosas. Sí, está bueno el ambiente ahora. Mucha gente haciendo deporte también. Estamos cerquita de donde empezamos de hecho porque lo primero que hicimos fue irnos a la derecha de todo al mercado de los peixes y después volvimos en Uber para el centro. Entonces ahora estamos yendo en dirección al coche ya, aunque se está muy bien para sentarnos un poquito aquí y reflexionar el día. Bueno, llegamos a la estatua de Iracema, que es el mismo nombre que tiene la playa. Y estábamos leyendo un poquito para entender el significado de la estatua y resulta que Iracema es una de las novelas de una trilogía escrita por José de Alencar, el mismo del nombre del teatro, del que hablamos antes. Escribió una trilogía acerca de una historia de amor entre una india, Iracema, y un europeo que venía a conquistar las tierras de Seara. Fíjate, todo tiene conexión al final. Está todo hilado. Ahora ya está todo hilado a José de Alencar, a sus trilogías, a Dragaud Omar... Todo, ¿eh? Un montón de cosas estamos aprendiendo. No se para de aprender en este viaje, nos gusta mucho ir conectando las cosas y al final te vas quedando con los detallitos culturales y tradicionales de cada país. Paseando por el paseo marítimo, me viene a la cabeza un comentario que nos había hecho un amigo viajero por Instagram. Nos había dicho que si teníamos la oportunidad de llegar a Fortaleza, íbamos a ver que parecía una ciudad de contrastes. Que el paseo marítimo nos iba a deslumbrar con el lujo y con los hoteles tan altos y edificios tan nuevos que hay. Y eso te iba a contrastar mucho con la humildad que ibas a ver en barrios, literal, cambiándote dos calles paralelas o entrando a la ciudad en general. Y la verdad es que ahora que pasamos un par de días acá, lo corroboramos. Es cierto que todas las ciudades tienen sus barrios más altos, barrios más bajos. Bueno, cada ciudad tiene sus cosas y se ven desniveles también. Pero aquí el desnivel que se puede ver en esta costanera con otros barrios... Es mucho más drástico. Es más repentino, digamos, ¿no? Sí, sí. No te lo esperas. Sí. Es increíble que este sea el mismo paseo donde empezamos el día hoy. Fíjate, llegamos al final, al principio. No, pero además de eso, me estoy refiriendo a la cantidad de gente y la vida que hay ahora. Sí, nada que ver. Nada que ver, estaba... No mal, caían los pájaros a las 3 de la tarde. Caían los pájaros, dice la gallega acá. Es increíble, ahora hay mucha más vida, mucho movimiento, color, gente comiendo... Bueno, y hasta acá llega el episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado todo lo que vivimos. Seguimos sumando kilómetros, recuerdos a este viaje. Lo vamos a dejar en el mismo punto en el que empezamos el recorrido por Fortaleza, este paseo marítimo que la verdad nos gustó mucho. Mucho. Y esperamos que nos dejes tu comentario con tu opinión, le des a un me gusta y, por favor, suscríbete si aún no lo has hecho. Por favor, venga, vamos a seguir creciendo. No sabemos hacia dónde vamos, pero nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao, chao!